Hicimos por ahí un análisis de nuestros números, comparando cómo habían estado estas dos semanas con respecto al año pasado. Y sí, efectivamente ya traemos un 15% menos en cuartos ocupados. A nivel estatal. Así es, a nivel estatal. Hablamos con todas las asociaciones de hoteles porque ellos traen el feeling de si ya empezaban a sentir cancelaciones, cómo estaban sintiendo el comportamiento y que nos empezaban a reportar números. Ya traemos un 15% menos de cuartos ocupados, un 11% menos en llegadas de turistas al estado, traemos un 12% menos de turistas noche, que son los que se quedan a pernoctar, que son los que dejan más derrama. Hicimos el cálculo con respecto a esta derrama que se está perdiendo. Estamos calculando 54.5 millones de pesos en estas dos semanas nada más, que se dejaron de percibir. Sin embargo, está la cuesta de enero también, que es donde se reduce. Pero el comparativo está enero contra enero. Exactamente, sí, no lo estamos comparando con la expectativa, sino con lo que se tuvo el año pasado, que también era enero y era cuesta. No podemos ni mentirles a los viajeros ni garantizar tampoco la situación. La situación está, como sabes, en manos del gobierno federal y nuestro gobernador ha hecho todas las gestiones para poder que esto se regularice lo más pronto posible. Esperamos que la afectación, o sea, ya lo más feo haya pasado y que en los próximos días, como esperamos, se empiece a regular. Pero la realidad es que podemos hacer promoción, no podemos, no hay una certitud de cómo se va a componer la cosa. En cuanto tengamos certeza de que todo vuelve a la normalidad, pues arrancaremos comunicando que está todo de vuelta.